hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a activar su iphone nuevamente en caso tal de que no lo puedan activar porque se les ha olvidado lo que viene siendo los datos de su cuenta de iCloud en este método les vamos a enseñar a activarlo de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más comencemos bueno chicos para poder activar nuestro iphone nuevamente vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share for me care cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan y luego de obtener la licencia le dan clic derecho y lo ejecutamos como administrador una vez ejecutado el programa como se pueden dar cuenta tenemos tres opciones podemos apagar el sonido de la cámara podemos eliminar el id de apple dado el caso de que tengamos el iphone activo poder eliminar esa cuenta vinculada al dispositivo pero la opción que nos interesa es la principal que dice quitar bloqueo de activación de iCloud porque necesitamos activar el iphone y necesitamos quitar ese bloqueo de activación entonces le damos clic donde dice empezar aquí nos indica más o menos qué es lo que hace esta función le damos clic en empezar y vamos a conectar el dispositivo que está bloqueado por iCloud por la cuenta de iCloud vamos a conectarlo a la computadora mediante el cable usb una vez que nosotros conectemos el dispositivo que en este caso vamos a utilizar de ejemplo un ipad pero tengan en cuenta que este proceso también funciona en cualquier iphone compatible luego de conectar el dispositivo como se pueden dar cuenta va a descargar el jailbreak vamos a necesitar hacerle el jailbreak al dispositivo para poder activarlo posteriormente una vez que se haya descargado el jailbreak la herramienta que vamos a utilizar para el desbloqueo vamos a conectar una memoria usb en otro puerto usb para poder pasar esa herramienta es el jailbreak a esa memoria usb entonces conectamos la memoria usb y una vez que el programa detecte la memoria que está conectada vamos a seleccionarla y luego de seleccionar la memoria usb le damos clic al botón azul que dice empezar para en este caso copiar el jailbreak a esa memoria usb vamos a perder toda la información si desean pueden realizar una copia de seguridad para no perder la información que tengan en la memoria usb entonces aquí simplemente esperamos a que instale el jailbreak en la memoria usb este proceso va a tardar un par de segundos según la velocidad de los puertos usb que nosotros estemos utilizando y bueno ya después de que se haya copiado el jailbreak en la memoria usb vamos a necesitar reiniciar la computadora para iniciar el jailbreak iniciar el jailbreak antes de que inicie windows para eso tenemos que entrar en la bios tengan en cuenta que para entrar en la bios cuando reiniciemos la computadora tenemos que presionar una tecla correspondiente según la marca que tengamos para poder entrar en la bios ok de todas maneras aquí el programa de teenager formiquí nos indica la tecla que hemos de presionar según la marca y el modelo que nosotros estemos utilizando luego de entrar en la bios tenemos que configurar lo que viene siendo la memoria usb para que inicie el jailbreak y poderle hacer el jailbreak al dispositivo al iphone y posteriormente continuar con el proceso ok de hecho esta es la pantalla del jailbreak pero bueno yo eso se los voy a mostrar a continuación ya podemos cerrar el programa le damos clic a inicio le damos clic acá y le damos clic donde dice reiniciar manteniendo conectada la memoria usb que tiene el jailbreak y bueno chicos aquí cuando se reinicie la computadora vamos a presionar la tecla correspondiente para poder entrar en la bios esta es la bios de la computadora entonces lo que tenemos que hacer es entrar en lo que viene siendo el apartado de inicio de boot para configurar la memoria usb y que esta memoria usb quede en primera posición de esta manera cuando configuremos lo que viene siendo la memoria usb de primero en lugar de iniciar windows va a iniciar el jailbreak entonces guardamos los cambios le damos en enter aquí se va a guardar los cambios se va a reiniciar la computadora pero va a iniciar lo que viene siendo el programa del jailbreak y aquí esperamos a que inicie el jailbreak ahora una vez que nosotros estemos en el interfaz del jailbreak nos podemos desplazar con las flechas del teclado de un lado o hacia el otro ahora tenemos que entrar en el apartado de options y opciones para aceptar le damos a la tecla enter y vamos a marcar las tres primeras casillas este proceso es opcional pero es recomendable para que el jailbreak cuando lo vayamos a hacer se realice de una mejor manera luego de marcar las casillas le damos clic en back para regresar y luego nos vamos hasta la sección que dice estar para iniciar el proceso del jailbreak ahora como se pueden dar cuenta el dispositivo en este caso tiene la pantalla del bloqueo cuando le haremos a enter para entrar en el modo recuperación se va a reiniciar pero en este caso va a iniciar lo que viene siendo el logo de la manzana de apple y va a entrar en el modo recuperación va a colocarse con el logo de itunes o el logo de la computadora ahora el siguiente paso es colocar el dispositivo en el modo de f1 para poder hacer el jailbreak solamente tenemos que seguir los pasos que se muestran en el programa del jailbreak ok cuando estemos preparado le damos a la tecla de enter lo que tenemos que hacer es presionar al mismo tiempo los dos botones del dispositivo o los botones físicos según sea el modelo del iphone que nosotros tengamos cuando los presionemos al mismo tiempo vamos a soltar en este caso el botón de encendió y apagado pero manteniendo todavía presionado el botón de inicio hasta que el programa del jailbreak no los indique cuando se detecta el dispositivo en el modo dfu ya podemos soltar los botones y como se pueden dar cuenta va a cargar una barra esta barra lo que indica es que se está haciendo el proceso del jailbreak y esperamos a que este proceso finalice si por casualidad este proceso tarda un poco y el dispositivo no inicia el jailbreak lo que podemos hacer es un pequeño truco desconectando el cable usb del dispositivo y volviéndolo a conectar de esta manera lo que va a hacer el programa del jailbreak es detectar nuevamente el dispositivo conectado pero en este caso va a iniciar el logo de check ring fíjense acá que aparece el logo de check ring va a cargar unas letras esto quiere decir que vamos por buen camino aquí el programa del jailbreak de check ring nos indica de que se está reiniciando esperamos a que el dispositivo se reinice en su totalidad y listo ya estamos haciendo el primer paso para poder realizar el desbloqueo lógicamente aquí ya vamos a tener acceso lo que al dispositivo de hecho el siguiente paso es reiniciar la computadora pero iniciando el programa de windows porque tenemos que finalizar el desbloqueo y digo finalizar porque si presionamos el botón de inicio y tratamos de configurar el dispositivo nuevamente con el idioma y con la región como se pueden dar cuenta a la hora de tratar de configurar esto se trata de activar el dispositivo pero de igual manera va a mostrarnos la pantalla de bloqueo porque no lo hemos desbloqueado todavía entonces vamos a reiniciar en este caso la computadora vamos a iniciar windows para eso reiniciamos la computadora y desconectamos la memoria usb y bueno chicos ya después de que hayamos reiniciado la computadora ejecutamos nuevamente el programa de tino share formic y le damos clic en empezar aquí luego le damos clic a donde dice empezar ok para continuar con el desbloqueo ya en este paso con el dispositivo conectado lo que se va a encargar tino share formic y es detectar no solamente que el dispositivo está conectado sino que ya tiene el jailbreak hecho de hecho acá nos muestra toda la información quiere decir que vamos por buen camino piense aquí que se encuentra en la pantalla del bloqueo de activación y le damos clic al botón azul que dice empezar para iniciar el desbloqueo piense que acá ya está iniciando el proceso de bloqueo aquí se queda congelado por unos segundos la pantalla y va a encargarse de desbloquear el dispositivo piense que ya acá dice que actualización completada esto es totalmente normal gracias al hecho de que estamos haciendo este proceso del desbloqueo simplemente sería cuestión de esperar a que en este caso el programa finalice y acá nos indica de que efectivamente se ha desbloqueado con éxito ok el dispositivo se va a reiniciar ya lo podemos desbloquear y como se pueden dar cuenta ya vamos a tener acceso a nuestro dispositivo y a las aplicaciones de hecho nosotros podemos entrar en safari ok en las aplicaciones de nuestro día a día y podemos navegar por internet así que pues nada espero que les haya gustado este tutorial recuerden que toda la información va a estar en la escritura del vídeo para que puedan descargar e instalar el programa recuerden que soy carlos vallejo del canal de quino hacer spanish y no olviden apoyarnos con un like o me gusta y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal muchas gracias y hasta pronto bye bye